Su influencia en la vida de sus hijos, Froilán y Victoria Federica. Jaime de Marichalar cumplió 60 años y la noticia pasó casi inadvertida. Al parecer, ha logrado su objetivo, permanecer alejado del foco mediático. Pero, ¿cómo es su relación hoy con la infanta Elena? El ex duque de Lugo ha logrado mantenerse alejado de los escándalos. A pesar de las polémicas de sus hijos, Froilán y Victoria Federica, con quienes trata de compartir el mayor tiempo posible. Jaime de Marichalar es un gran apoyo para Victoria Federica, quien se ha centrado en su carrera profesional y se ha convertido en una referente de la moda. Y hasta asiste a los desfiles más destacados junto a su padre. El ex marido de Elena de Borbón continúa como consejero de Loewe y Fendi en la multinacional LVMH. Además, participa en la empresa Boabrimab, dedicada al comercio minorista de moda. Sus compromisos sociales le llenan. Hoy en día, la relación de Jaime de Marichalar y la infanta Elena parece tensarse cada vez más. Hace poco, coincidieron en el club Puerta de Hierro, pero no se dirigieron la palabra. Las contadas veces que el ex duque de Lugo ha hecho declaraciones han sido para defender a sus hijos, con quienes tiene una excelente relación. Sin embargo, la infanta Elena no estaría de acuerdo con que Jaime de Marichalar apoye la carrera de influencer de Victoria Federica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!